Buenos días, estamos con nuestro amigo, al revivo, Alejandro Curiel, que es el coordinador del Comité Ciudadano aquí en Ansúrez, lo que antes se nominaba como presidente de Colombia, que ahora el cargo que señala la Ley de Participación Ciudadana es de coordinador interno. Sobre la calle de Gutenberg, aquí en esta colonia Ansúrez, se había colocado este andamio, este andamio que obstaculizaba el paso peatonal, no tenía permiso, viene derivado de una obra clausurada, sin embargo el andamio tampoco tenía autorización y decidimos retirarlo por el número de quejas que se daban aquí, esta absoluta obstrucción. Además había una persona, me estaba diciendo la agente de recuperación de espacios públicos, que ya había instalado las escaleritas que tenía y que tenía aquí una bolsa amarrada con candado al árbol, en donde guardaba sus cosas y ya era hasta bodegas. Era un lugar insalubre, sucio, frío, el paso peatonal, con lo que acabo en riesgo de que el armazgo y hacia el aire que había últimamente. El personal de obras nos está ayudando desde la mañana, iniciaron el desmontamiento desde muy temprano, junto con una orden que hizo recuperación de espacios públicos, aquí está la carne, ya están haciendo el desmontamiento. ¿Quieres comentar, Alejandro Curiel, coordinador de este coche de final? Agradecer el apoyo que nos están dando para recuperar la banqueta. La queja de los vecinos y la preocupación, como bien lo mencionaste, era porque ya muchas de las maderas estaban podridas. Tenían cemento arriba, que estaba haciendo peso, entonces era un reto. Como mencionas, pues eran bastantes las denuncias y los miedos que había. La parte en la noche se convirtió en una cueva de morro. No había nada, estaba oscura, entonces les agradecemos el apoyo de que nos ayuden a recuperar esta banqueta. La policía ya estaba teniendo cemento, hay que limpiarla, va a estar más seguro y es una auténtica recuperación de la parte público, provocaba que el peatón además tuviera que bajarse de la banqueta y caminar sobre la calle. Les agradecemos a los de infraestructura urbana, que son de obras públicas, que se estén apoyando, a la gente de anuncios, la gente de Recuperación de Espacios Públicos. La recuperación se da con la emisión de una orden que hace Carmen Salantes, que trabaja con la Dirección General de Servicios Públicos. Carmen es una deficiente servidora pública, es la jefa de Recuperación de Espacios Públicos. ¿Alguien quiere preguntar cómo encontraste aquí? ¿Qué se está haciendo? Sí, gracias, directora. Buenos días. Realmente la banqueta estaba sumamente insegura. Tenía dos pisos de andamios, no nada más era el que estaba sobre la banqueta, sino tenía un piso más arriba. Los pisos de arriba de andamios estaban ya sumamente inseguros. Tuvimos que llegar aquí, ya tenemos que llegar con mucho cuidado, con mucha tensión, se pudieran girar todas las pachas de la banqueta, no había luz. Fue sucio, ya había una persona aquí ocupando como bodega esta parte que se encuentra aquí pegada al árbol. Y pues, gracias a las denuncias, estamos recuperando el espacio de esta banqueta para seguridad de los vecinos. También hay rumores de los dedos, denuncias de que algunas de las personas que trabajan en otras obras, que al terminar sus labores en esa obra venían aquí, se metían y era donde estaban viviendo, en lugar de irse hacia... Este es un dormitorio. Bien, vamos a hablar con la gente de la Dirección Ejecutiva Jurídica, con Alberto Ortiz, para que un activo operativo, para que si suceda que estén jugando los sellos, sean remitidos al Ministerio de Fulgur la grancia por quebrantamiento de sellos. Gracias. Perdón, Carmelita. No, perdón, director. También nos comentaban vecinos en la mañana que llegamos muy temprano que hay personas que se dedican a quitar lo ajeno, rateros, y ya sabían el caminito, venían por aquí, subían los andamios, se saltaban y ya nadie los podía sacar de ahí. Ya era una cuerda... Guarida de delincuentes. Exactamente. Guarida de delincuentes y aparte hotel. ¿Van ir al hotel? Bueno, pueden ir al hotel, pero no aquí, que lo paguen. ¿Cuántos metros no hay aquí? ¿Cuántos metros no hay aquí? ¿Cuántos metros no hay aquí? A lo mejor de 20 metros lineales comparados para el tránsito de Catón, en la colonia al sur, 20 metros lineales. Una buena cantidad, un espacio mayúsculo, yo creo que es más, yo creo que son mucho más. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? Hasta aquí son 15. 15. Son más de ahí. Son entre 30, no traemos una cinta métrica, pero a la tibuta. Se puede ver que el andamio estaba detenido de los árboles, se están quitando ahí algunos de los... Además, plenamente ilegal la manera que se hicieron el andamio. O sea, no nomás es el cable que estaba del teléfono, sino es un metal de los que estaba detenido ahí. El andamio. Miguel Hidalgo es su casa. ¿Algún comentario en redes? Si preguntan si se va a multar a la constructora... Ya está multado, está clausurada. Está clausurada, no hay comunicación con el dueño. El punto es que este andamio lo colocó además sin autorización, obstruyendo la vía pública. Entonces, venimos ahora a quitarlo porque ya las quejas serán muchas. O sea, sí, era un lugar muy abandonado, casi 30 metros lineales. Hace rato dije 20, pero ya me estaban contando. Hice una rectificación, 20 metros lineales de obstrucción al camino del peatón. Se había convertido en una zona que ocupaban los delincuentes. Se había convertido además en una zona de basura, insalubre, un obstáculo a la vista. O sea, había muchos elementos por los cuales se debía retirar este andamio y se ha recuperado el espacio público. ¿Bien? ¿Algún punto más? Bien, pues que tengan muy buen día. Miguel Hidalgo en orden, Miguel Hidalgo es tu casa. Gracias.